Música En las calles yo me te veo, linda y volverás Todas las veas, todos siento que mi vida se va firmando Por un beso tuyo, no se me hace bien Ángel que cuidas, vida y amor eres, sabes que tú eres Lo que más quiero, lo que mi vida se va firmando Por un beso tuyo, no se me hace bien Música En las calles yo me he hecho, no se me hace bien Por un beso tuyo, no se me hace bien Por un beso tuyo, no se me hace bien Cuidado en el llenar del corazón Y en el lugar de tu amor Música 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 Hoy te he visto con tus libros caminando y tu carita de coqueta, hoy es día la que me amó Tú sonríes sin pensar que al mirarte solo por ti estoy sufriendo, hoy es día la que me amó Con la esquina, 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 con la esqu Vamos a bailar y a gozar hasta las 6 de la mañana Ritmo de Cumbia Cumbia es para ti ¡Agua! Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu garita de coqueta con ella leñando Tu sonríe sin pensar que al mirarte Solo por ti estoy subiendo Volvete a la de mi amor ¡Vamos a bailar y a gozar! ¡Vamos a bailar y a gozar! Yo le quiero a Dios en la poder Yo le quiero a Dios en la gravedad Yo le quiero en la iglesia Yo me guía, yo le guía Yo le quiero a Dios en la nube a farmacé Yo le quiero a Dios en la nube a eg clan ¡Suscríbete al canal! 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 Estás mojado, ya no te quiero En el círculo, como ya son, es una estrella Una estrella roja que todo se ilumina Si te gustamos, no me conocía, no, no, no Se tomó que te paga, vos estás tan fría Como una niembra del reto, vos estás tan fría Que yo no quería ser No sabés que te esperaba a llegar a dos horas Y como no te pilora, como un perro Loco, estás mojado, ya no te quiero No, 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 no Mi gente, muchísimas gracias Con permiso Todos cumplidísimos ¡Bravo! 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 ¡Bravo!